El Papa Francisco destituyó al obispo estadounidense Joseph Strickland, un destacado conservador que criticó reiteradamente su papado, anunció este sábado el Vaticano. El Santo Padre destituyó a Joseph Strickland del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler, en Estados Unidos, anunció el Vaticano en un comunicado. Francisco envió en junio a dos obispos estadounidenses a esa diócesis, situada en Texas. El obispo de Austin, Joe Vázquez, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis, indicó el comunicado. Según los expertos, es extremadamente raro que un obispo sea cesado directamente de sus responsabilidades, en lugar de ser alentado u ordenado a renunciar. En una nota de blog publicada en su web en septiembre, Strickland respondió a los rumores de que el Vaticano lo instó a renunciar. —No puedo renunciar a mi cargo de obispo de Tyler, porque equivaldría a abandonar el rebaño a mi cuidado —escribió entonces. —También he declarado que respetaré la autoridad del Papa Francisco, si me destituye de mis deberes como obispo de Tyler —añadió. Strickland no hizo comentarios inmediatos sobre su destitución, que se anunció el sábado cuando aún era temprano en Estados Unidos. En septiembre escribió en su blog, Amo a Jesucristo y a la Iglesia Católica que él fundó. —Mi único deseo es decir su verdad y vivir la voluntad de Dios lo mejor que pueda. El Vaticano no especificó que desencadenó la inspección apostólica de Junión y a qué conclusiones llegó. Strickland escribió que los dos obispos habían pasado una semana realizando entrevistas sobre la situación en la diócesis. El obispo tejano, nombrado por el predecesor de Francisco, Benedicto XVI en 2012, es uno de los críticos más destacados del Papa argentino. El pontífice de 86 años intenta que la Iglesia sea más abierta a diferentes puntos de vista. Pero se ha enfrentado a una fuerte oposición de sus detractores, especialmente en Estados Unidos, ya que lo acusan de causar confusión y no respetar las creencias fundamentales de los católicos. En un mensaje publicado a principios de año en la red de X, Strickland acusó al Papa de socavar el depósito de la fe. Muchos de sus críticos acusan a Francisco de no ser lo suficientemente firme en el tema del aborto y demostrar demasiada tolerancia hacia los gays y los divorciados. Durante una reunión de los jesuitas en Lisboa, Francisco lamentó la actitud fuertemente reaccionaria de algunos católicos en Estados Unidos. También declaró que volver al pasado es inútil y que es necesario entender que hay una evolución apropiada en la forma de abordar los temas de la fe y la moralidad. La decisión de destituir a Strickland también fue anunciada por la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos en un comunicado tan escueto como el del Vaticano. La diócesis de Tyler tiene más de 120.000 católicos de una población total de más de 1,4 millones de habitantes, según la conferencia. ¿Qué te ha parecido esta decisión por parte del Vaticano? Mientras expulsa a obispos que buscan enseñar la verdad, se promueven a sacerdotes y cardenales modernistas que ya no ocultan estar a favor de las nuevas corrientes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!